El que quiero, no me quiere, como quiero, quien me quiera Hoy termina la condena, me divierte, maybe tú eres el que me libera Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't need honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream of your fantasy Who needs honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Maybe at the end it becomes real enough for me Oh, 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 for me